Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Piden atención médica urgente para el preso político Jaime Arellano. Asamblea Nacional Sierra Expica y otras nueve organizaciones no gubernamentales. Opositores demandan la salida de Daniel Ortega, a 43 años, del derrocamiento de la dictadura somocista. En el pulso, dictadura de Nicaragua celebra el triunfo de la revolución sandinista aislado. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes, 18 de julio de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los diputados sandinistas cancelaron la personalidad jurídica de 10 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación para el Desarrollo Agropecuario, Expica, presidida por el excandidato presidencial Óscar Sobal Barro, vicepresidente del ilegalizado partido Ciudadanos por la Libertad, CxL. La cancelación se realizó con trámite de urgencia este lunes, a solicitud del Ministerio de Gobernación, por presunto incumplimiento de obligaciones por parte de las organizaciones. Con esta aniquilación ya suman más de mil las canceladas en menos de cuatro años. Durante la sesión, los diputados también ratificaron el convenio de financiamiento suscrito por Nicaragua y el Banco Mundial, de 116 millones de dólares adicionales para el proyecto de respuesta a la emergencia del COVID-19 en el país, para un total de 136 millones de dólares aprobados por la entidad multilateral al régimen. La Unidad Nacional Azul y Blanco recordó el 43 aniversario del derrocamiento del somocismo en Nicaragua con la expulsión de Anastasio Somoza de baile del país un 17 de julio, declarado Día de la Alegría. La organización opositora señaló que la caída de Somoza demostró que ninguna dictadura es eterna y las ansias de libertad siempre prevalecen por encima de corruptos y criminales. Añadió que ahora Nicaragua está frente a una nueva familia, la de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que reprime, asesina, encarcela y mantiene al pueblo en pobreza. Sin embargo, afirmó que el pueblo, a través de la lucha cívica, se hará cargo de pasar a los Ortega y Murillo al basurero de la historia y también nos obligará a que enfrenten la justicia. Escuchemos a Ana Quirós, integrante de la UNAP. Hoy seguimos viviendo en dictadura y seguimos luchando para deshacernos de esa dictadura, de la actual dictadura, de la dictadura de Ortega y Murillo, que ha asesinado a cientos de nicaragüenses, que ha torturado y apresado a miles, que ha expulsado a muchísimos más. Hoy el pueblo nicaragüense sigue luchando, sigue resistiendo para lograr una democracia con justicia y con libertad. En ocasión al 43 aniversario del derrocamiento de la dictadura zonocista, organizaciones de oposición nicaragüenses exigieron la salida inmediata de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como la liberación de los más de 190 presos políticos, el respeto a las libertades públicas y el regreso seguro de los exiliados. A través de un pronunciamiento conjunto, responsabilizaron a los Ortega y Murillo por el deterioro del país y los atropellos cometidos en contra de los ciudadanos, en la que llamaron una nueva dictadura tan o más sangrienta y totalitaria que la dinastía de los Somoza. Las firmantes, entre las que se encuentran la Alianza Cívica, la Unidad Nacional, el grupo de exiliados Grex y la organización Fuerza Democrática Nicaragüense FDN, reiteraron que el 19 de julio no hay nada que celebrar, mucho menos la liberación de un pueblo, cuyo significado ha sido pisoteado. Fuentes de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Nuevo Chipote advirtieron que la salud del preso político Jaime Arellano continúa deteriorándose a un nivel alarmante. El comentarista político está sufriendo continuos mareos que ya le provocaron una caída, permanece acostado y pudo haber tenido un derrame cerebral. A pesar de su estado grave de salud, el régimen no le permite ser examinado por un médico privado y el doctor de la prisión que recientemente lo visitó tenía la orden de solo tomarle la presión. Por otro lado, el abogado Yader Morazán reveló que el militante sandinista Marlon Gerardo Saenz, conocido como El Chino Enoch, también ruega, a través de reiterados escritos presentado por su defensa técnica, ser remitido a un médico por padecimientos que vive en la cárcel. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, convocó a una cruzada de oración y adoración para pedir por Nicaragua los sacerdotes y la iglesia. El obispo explicó que la jornada consiste en realizar oración y ayuno a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y rezar el Rosario de la Aurora y de las mil Ave María en cada advocación mariana, finalizando el 8 de diciembre con la festividad a la Inmaculada Concepción de María. El Cardenal Leopoldo Brenes también invitó a una cruzada de oración del Santo Rosario por la Paz del Mundo en un contexto de persecución a la Iglesia Católica Nicaragüense. Escuchemos a Monseñor Álvarez. Toda nuestra oración está llegando al cielo, amadísimos hermanos y hermanas, y está conmoviendo las entrañas misericordiosas de nuestro Dios y amado Señor. De eso no tengamos la más mínima ni remota duda, y muy al contrario, tengamos la certeza de fe que siempre después de la oscuridad viene el amanecer y que siempre después de caminar por el desierto siempre llega a la tierra prometida y después de la crucifixión y la muerte, siempre, infaliblemente, infallablemente, llega la resurrección. Siempre después de la crucifixión y la muerte, viene la resurrección. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El partido de Daniel Ortega, FSLN, se alista para celebrar el aniversario número 43 del llamado triunfo de la Revolución Sandinista este 19 de julio. La vocera del régimen y esposa de Ortega, Rosario Murillo, anunció la presencia de al menos 277 invitados especiales, entre ellos el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralf González, a quien la dictadura estará condecorando en los próximos días. El funcionario ya se encuentra en el país, junto a su esposa y viceprimer ministro, Moncomor y Daniel. Desde Cuba, la dictadura castrista designó a su primer ministro, Manuel Marrero, y la vicecanciller, Josefina Vidal. De Venezuela se prevé la llegada de una comitiva presidida por la vicemandataria, Delcy Rodríguez. También se espera la participación de embajadores, senadores, activistas y políticos de diferentes países. Conversamos al respecto con el coronel en retiro, Carlos Plene Sánchez, un exguerrillero sandinista que luchó contra la dictadura de Somoza. A la llegada al poder del FSLN, fue ascendido al grado de comandante guerrillero y después a coronel del ejército y jefe de la segunda región militar, ahora opositor y ex reo político del régimen de Daniel Ortega. Coronel, ¿cómo perciben los exguerrilleros como usted esta nueva Nicaragua, a 43 años del derrocamiento de la dictadura de Somoza? Lo que percibimos, quienes combatimos en primera línea para el derrocamiento de la dictadura, quienes estuvimos, como María Telles, como todos los otros jefes de campo, como todos los comandantes, que hemos perdido una gran oportunidad para el desarrollo del país. Se desperdició mucha vida, mucha sangre, mucho esfuerzo, se malgastaron los recursos de la nación. Hoy es un país desastroso, el más atrasado de Centroamérica y dilapidaron esta oportunidad por más de 40 años. Entonces, tendríamos que comenzar de nuevo con otras mentalidades, con otras personas, con otras formas de ver el mundo sin el mesianismo que todavía tiene el actual régimen. ¿Consideran que Ortega y su familia ha usurpado la lucha contra Somoza y, bueno, también el nombre de FSLN? Sobre cómo el orteguismo suplantó al FSLN. El FSLN hoy no existe. Lo que queda son el orteguismo desapareciendo. Así es que yo creo que ellos no han usurpado la lucha. El pueblo ha adoptado otras formas de lucha que cada vez son más cívicas y se están imponiendo. La resistencia cívica que hay en Nicaragua, en silencio, está dando la muestra de cómo es que deben de hacer los cambios, cómo es que debemos de salir del círculo vicioso que en los últimos 43 años hemos continuado repitiendo la película de Somoza que otros cuarenta y tantos años también tuvieron la misma política, los mismos hábitos, las mismas costumbres, las mismas formas de ver, las mismas formas represivas y el país ha dado vuelta 50 años más en círculo vicioso. La guerra no es la forma de resolver los asuntos de la nación, es la vía civilizada. Ahora, hay muchas figuras claves que Ortega ha encarcelado, entre ellas la comandante guerrillera Dora María Telles. Bueno, ya no digamos el caso del general en retiro, pues hubo Torres que falleció siendo un preso político. ¿Qué opinas sobre esta arremetida de Ortega en contra de combatientes históricos? En cuanto a la arremetida contra los excombatientes históricos y los de la defensa de la revolución, aquí lo que ha habido es una hazaña, un castigo por no arrodillarse a esta dictadura y también constituye un amedrentamiento a su fuerza para aquel que se oponga. Ahí los casos son de decenas de años, de Carlos Guadamuz hasta el día de hoy, una actitud polpotiana sobre quienes hemos abanderado y recogido el pensamiento de Sandino como arma libertaria. ¿Considera que Ortega está aislado y ha deslegitimado al partido sandinista? Yo creo que no me corresponde decir mucho, sin embargo, todos estos festejos de su 43 aniversario hablan por sí solos del proceso de legitimación y aislamiento profundo, tanto nacional como internacional. Sus bases cada vez responden menos a los exabruptos de esa familia que hoy detenta el poder y detenta la bandera de Sandino. Coronel, ¿cuál es la demanda de los opositores a 43 años del derrocamiento de Somoza? Lo importante es la demanda de la población, salir de la miseria, tener agua, tener servicios de sanidad de aguas negras, tener trabajo, tener tranquilidad, tener libertad de expresión, tener independencia, tener capacidad de decisión. Esa es la demanda del pueblo nicaragüense, no de los opositores. Si no vean que hasta el mismo partido está flácidamente desapareciendo y van a quedar en unos cuatro como quedó el somocismo. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El nicaragüense identificado como Romelio Isaías Huete, de 26 años, fue encontrado sin vida en las aguas del río Bravo, tras intentar cruzar hacia Estados Unidos por la ciudad fronteriza de Piedras Negras, en México. El joven, originario del municipio de Rosita, Costa Caribe Norte, se desempeñaba como mecánico automotriz y era padre de un niño de seis años. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, un promedio de 375 nicaragüenses llega diario al país norteamericano. Solo en junio se reportó la entrada de 11.258 con nacionales, mientras las deportaciones superan las 80.000 en los primeros seis meses del año. Organismos de derechos humanos señalan que Nicaragua sufre un éxodo histórico debido a la pobreza y la represión. Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartir y pasar la voz.